¿Qué es el laboratorio de nanostructuras y materiales bidimensionales? Este es el laboratorio de nanostructuras y materiales bidimensionales. Aquí realizamos la síntesis de nanomateriales metálicos para la absorción de metales pesados en matos acuíferos y en suspensiones acuosas. Este es el equipo de baño ultrasonico donde se generan las reacciones para la síntesis de los nanomateriales. Aquí tenemos un material nanoestructurado de hierrocero, mejor conocido como NZBI, donde nosotros podemos colocar en el baño ultrasonico el material para que se disperse y pueda ser utilizado para la absorción de metales pesados que más adelante les voy a mostrar. Una vez que hemos evaluado las características de las nanopartículas sintetizadas, están aquí, son depositadas sobre una membrana que fabricamos en este laboratorio, la cual está compuesta de fibras naturales. Una vez que hemos impregnado la membrana con las nanopartículas sintetizadas, esta membrana es capaz de absorber una gran variedad de contaminantes, de afluentes y afluentes de agua. Estos temas de investigación los podrás conocer en CIMAP. Estos temas de investigación los podrás conocer en CIMAP.